You didn't know how we was blue on the scene It's alright, it's alright I know you know I see you smiling at me It's alright, it's alright Boom, here comes the Boom, ready or not Here comes the boys for the sound Boom, here comes the Boom, ready or not How you like me now I say Bueno, hola, colegas, vamos a ver que hacemos Estuve jugando el Assassin's Creed 2 El 1 ya me lo gané, yo lo terminé Y bueno, me tengo el 2 Lo tengo en la caja, sí Y bueno, me lo estuve jugando Y estuve viendo, avance bastante Ya llegué hasta, no sé Qué bloque de memoria No me acuerdo Y bueno, no sé, me pareció divertido Al menos yo me estaba cagando las risas con las mierdas que hacía Así que... ¿Qué mierda es esto? No, no, no conectes nada No conectes nada Listo Este... Y bueno, no sé Yo me estaba cagando la risa con las cosas que hacía Así que se me ocurrió grabar esto Y bueno, vamos a ver No sé cómo va a ir esto Pero bueno, vamos a intentar Esta es la sesión que yo ya tenía Estoy, no sé, acá Así que bueno, vamos a crear una nueva Escribe tu nombre Vamos a llamar Desmond Vamos, no vamos a llamar Desmond Así nomás Me llamo Desmond Miles Y soy prisionero de guerra Es una guerra que no sabía que existía Que enfrenta dos grupos que no creía que existieran Templarios y asesinos El Animus me enseñó la verdad Las cosas que he visto Las que he vivido Mil años de historia han pasado ante mis ojos Y han vuelto a la vida gracias a esta máquina Están usándola O usándome Para buscar algo Lo llaman El fruto del Edén Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén Los Templarios los recogen Para mantener su poder Y si los Templarios se apoderan de otro fragmento Todo cambiará Oh Quieren que todos seamos sus esclavos Cuando me trajeron por primera vez Tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme Ahora tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago Pero no puedo hacerlo solo Y tal vez no deba hacerlo He encontrado a alguien Se llama Lucy Y creo que está de mi lado Ahora sí Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick Y sus maestros Templarios No sé lo que le ocurrirá O lo que me ocurrirá a mí Todo lo que sé es que debo salir de aquí Y debo hacerlo pronto Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Y bueno creo que le debería de bajar el volumen La verdad porque no tengo ni idea como se está escuchando Así que eso me voy a fijar ahora Bueno, espere Voy a fijar esto primero Bueno, ahora sí Si a esto me la confundí con Alice Wade en la del Fear Son parecidas Porque me gustan más Nada, nada, nada ¿Qué es esa sangre? ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Tenemos diez minutos como mucho Antes de que se te cuenta de lo que he hecho Nada, nada, nada Entonces no estamos lejos de aquí ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas Luego Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo Me acuesto, dale Vos subiste Nada, nada Rápido Desmond Se nos agota el tiempo Sí Mierda, pero para que todo subiera a otro lado encima Muevete Desmond Dale A ver, espere Bueno, allá estamos Estaba probando como se escuchaba para ver No sé si lo estoy grabando en HD Porque la verdad lo puse en full En full size Con el fraps porque Tengo, ¿cómo es la placa esta? Que todavía no es muy buena Y se me ve Si lo grabo en half size Se me ve muy borroso No sé, ya probé Y se tiene mal Muy mala ¿Cómo es? Resolución El video se ve muy mal Así que lo estoy grabando En full a ver qué tal se ve Y espero que no me pese una tonelada después Si no, no sé qué voy a hacer Y si no, de última lo pauso al Al desplay que me va a quedar otra Hasta que tenga el ¿Cómo es la otra placa? Empuja De nuevo De nuevo De nuevo Empuja Y ahí sale el pendejo Es una cagada Ah, reina Uh, está muerto Te salió defectuoso Cuando me lo dijeron Lo siento Llegó tarde Pendejo no respira Giovanni Igual el de Pokémon Ah Dale, pedazo sobrete Móvete Yo soy Yo soy Incompatente Vamos Si yo soy Un luchador I am a warrior Soy un espartano Dale Móvete Pendejo Escúchale Tiene buenos pulmones También tengo otra cosa ¿Eh? Arre Oh, qué flasero Arriba Nos vamos Yo Necesito un segundo No hay tiempo Desmond Tenemos que irnos Si que estás apurada Y bueno Creo que si este es Uno de mis juegos favoritos Assassin's Creed Todos los Assassin's Creed La saga de Assassin's Creed Me fascina Me encanta Vamos pendejo Móvete Móvete Abstergo Debería cambiar de interioristas Creo yo Si Vale No te alejes Ahí estamos Donde queríamos Abre la puerta Open the door Ahora mismo ¿Qué hago caso? Si yo estaba más allá Repito Intrusos en el sector De investigación Solicitamos Paredes de cristal Mola Ay no ¿Qué onda? Ahí No dejas que escapen Mierda Es mejor No pasarse Con esta Porque te caga Trompada Vamos Vaya Menudo sitio Si Si de verdad Tienen Ambientación horrible Ah era acá Cierto Vamos a la ascensora Acá viene apretado Ahí Nada Piso 4 ¿Qué pasa ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo Eres buena Eso me han dicho Si Que eres tan buena No te habrán dicho Ah ¿Qué está viendo Demon? Vamos Eh no puedo correr ¿Qué onda? Cuidado Si No yo también De momento Si Run Motherfucker Ahí va por acá Es un enemus Cuidado Pero ¿Qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? No te separes Estoy acalado Estoy bien apretado No Vamos Se dice animuses O animus ¿Tú que crees? Animuses Lucy ¿Para qué necesitan tantos? Desmond Se le hace Calla de una vez Shhh ¿Cómo habla el tipo? Hijo de Vaya Creí que esta tarjeta funcionaría Que labios que tenés Joder Espera La vista de águila Yo tengo vista de buitre Yo no soy un águila Soy un búho Siempre hay algo ¿Qué era eso que había en el ánimos? ¿El sujeto dieciséis? ¿Etsio Audi Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo Por eso debemos salir de aquí Vidic y los templarios Solo eran parte del problema ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos ¿El sujeto dieciséis? ¿Etsio Auditore? Ah, eso todavía no lo voy intentando muy bien Lo de la historia Porque bueno Como saben Terminé el uno nomás Y me estoy jugando el dos recién ahora Mucho no me ha avanzado en el dos Así que Ay no, qué mierda Ay no 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 Ay cuando peleamos con Desmo Somos semejantes boludos No sabemos ni pelear Pero curete idiota No tenés ni contraataque Pendejo No, ni contraataque al idiota Ay, qué mierda Tomá Se le van a agarrar todo contra mí, eh ¿Qué son? Barra brava, giles ¿Eh? ¿Me rodearon? ¿Auxilio? Ayuda No, maté a uno En la mía yo mató a cuatro Maté a dos Bueno, los desmayé No sé qué mierda Tres Siguiente Tengo a los míos Cuatro, listo Cuatro y cuatro Vamos empatados Dame ¿Cuál fue tu auto? Ey, loca Vení, dale Es una sangre Entra Estás de broma Es una joda, ¿no? Es por tu propia seguridad Vamos, anda Ya casi estamos Venga, dalecito Que vení en un maletero Me dejaron solo como un perro Ahí voy dando tumbo Qué onda Me hago mierda Ahí atrás Llega a pisar un bache El auto Tal vez como no hacemos bosta Más bien yo me hago bosta Uy, cuánta luz Déjenme la oscuridad Gracias Ha sido genial Viajar dando botes Dentro del maletero Me ha encantado Sí, estuvo re buena Vamos Yo te sigo Te sigo por atrás Hemos subido por una razón Desmond Me imagino Necesitamos tu ayuda Para otra búsqueda del tesoro A través del tiempo Qué bien suena Una aventura mística A través del tiempo Así lo revela el mapa Que encontraste Los demás asesinos No sé Harán lo que puedan Y donde puedan Pero Ah, qué me importa Estamos perdiendo esta guerra Los templarios Son muy poderosos Y cada día mueren Más de los nuestros Son unos giles Nomás que tienen poder Y no tienen cerebro Vamos a entrenarte A convertirte En uno de nosotros ¿Qué? No La estrategia Es en batalla Y yo voy a estornudar Perdón Si me muero A veces no hace falta Más que eso Por eso buscaste Y se me ha pasado A lo mejor soy normal Que normal, ¿no? Agarra Igual quién define La normalidad Si puedes seguir Sus pasos Aprenderás Todo lo que él aprendió No te pueden decir Si sos normal O anormal La normalidad No existe En ese aspecto ¿Me has sacado De abstergo Y me has traído aquí Solo para convertirme En un asesino? No No, también te quería Dar Hay más Pero ahora no tengo Tiempo para explicártelo Confía en mí ¿Vale? La cara que pone Vale Está bien Dime qué tengo que hacer ¿De verdad? Ahora que me descuento Tiene la misma ¿Qué te pondrías más contenta? No, lo voy a decir luego Todavía no No voy a dar ningún spoiler Lo voy a decir luego Mientras veníamos No he dejado de pensar En cómo me las iba a arreglar Para convencerte Déjalo Pero vean bien la cara Que me han hecho pasar Esos malditos templarios Estoy más que dispuesto Gracias Oh, mierda Me parece que está mejor En el 2 Que en el 1 En el 1 Ni siquiera se le veía las curvas Está la torta Ya digo nada Ahí está la No sé ni cómo se llama Eso Freaky Este Solo llámame Desmond ¿Quién eres tú? Lo siento ¿Dónde están mis modales? Me llamo Son Hasty Si ella es Rebeca Ah, Rebeca Encantada Desmond En fin Me encanta hablar Lo metemos Desmond Que es hora de ponerse a trabajar El tiempo es oro Y en estos días aún más Y vos de dónde saliste Ya lo tenemos todo preparado Lucy Cuando quieras Lo pondremos en funcionamiento Toma Te he traído un regalo De despedida De Abstergo Guau El núcleo de memoria Es increíble Con estos datos Todo irá mucho más rápido Ahora mismo voy a combinar el código Y bueno Acá estamos En este lugar de mierda Y vamos a hablar con estos